Aunque los colegios de bachilleres en el estado han reducido de manera importante la deserción escolar, es un problema que no se ha podido erradicar. Por lo menos este ciclo escolar, unos 300 estudiantes abandonaron la escuela por diferentes causas, aunque el talón de Aquiles sigue siendo la situación económica. Isaías Rodríguez González, director general del colegio de bachilleres, resaltó el número de ingresos histórico que han tenido, así como la reducción que han alcanzado en el número de estudiantes que han abandonado sus estudios. Ahorita en este año tiene un total de 19.117 estudiantes. Por primera ocasión en toda la historia del colegio de bachilleres alcanzamos este número de estudiantes. La deserción que se tuvo en la culminación del semestre anterior fue de solamente el 7.2%. En números estaríamos hablando de cerca de 280 alumnos, 300 alumnos en todo el estado. Mientras algunos jóvenes terminan por no cumplir con sus expectativas, otros por erradicar en otra ciudad o estado, dejan la escuela. Pero sin duda la causa más frecuente se da porque el estudiante decide abandonar los libros por trabajo. Y una de las principales causas es que no cumple con las expectativas del estudiante y por lo tanto reprueba. El no llegar a cumplir con las metas que él tiene personales pues lo hace que se quede fuera. Otra y que es muy importante pues es la parte económica. En algunas de nuestras comunidades nuestros jóvenes prefieren irse a trabajar que quedarse a estudiar y pues eso les reditúa más a ellos. Algunas otras son digamos que más personales como por ejemplo algún alumno que llega a tener alguna problemática de que tuvo algún accidente, algunos otros alumnos que llegan a tener que llegan a tener que irse del estado de Quintana Roo. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación en el estado, el nivel de deserción en bachillerato es del 30%, lo que significa que de cada 100 alumnos que ingresan, 70 logran concluir su educación y de ellos, solo 50 continúan su formación universitaria. Para Notivisión, Rosy Dorado.